e hemos comprobado un corte en el audio es nuevamente debido al exceso de ram pero me he provocado a lo mejor por un por un no 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 eso eso no es lag eso no es lag porque estamos hablando de un teléfono un teléfono que vale más de 1000 euros entonces lag no y con la red que tengo menos ahora vamos a mirar la red a ver cuantos time outs hay cuando hubo el corte me dieron por eso se corta el audio y eso es el juego eso no es mi red ah 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 ¡Suscríbete! 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 Bien, aquí hemos visto como se ha metido un usuario nivel 50, se ha metido un amigo y se ha metido otra persona, pero como claro, digamos que a la persona la choque sin querer dos veces, voy a muy alta velocidad y se meten en la trazada de lo que viene siendo el radar. Yo no tengo nada en contra de nadie, por lo tanto no le he dicho nada, porque esas son cosas que pueden pasar de forma aleatoria y no hay por qué reportar, no hay por qué enfadarse, tanto esa persona igual se fastidió porque perdió los puntos como yo podría haber perdido el radar que no lo hice. Sigamos. 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 La única persona con autoridad y conocimiento para verificar, por ejemplo, la vinculación de este perfil a los demás perfiles que han entrado, es el desarrollador, que es quien tiene la autoridad de mirar los datos de cada uno, cuándo se creó la cuenta, desde dónde se creó la cuenta, etc., y vincularlos unos con otros. Como ven, ven que me quedo quieto, en realidad estoy enfriando el coche, y va a volver a entrar porque sabe que al entrar genera un lag, un pequeño latigazo que es normal. Como vemos, hemos dejado de recibir timeouts desde hace un tiempo, desde que esa persona salió, volvió a entrar, quizá entró más limpia de lo que salió, y ahora vemos, mira, cómo se generan dos timeouts, y a lo mejor entran a ver si estoy o algo porque creen que están tirando la señal. Es muy posible, porque no coincide la llegada de nadie con el timeout. Entonces, lo estarían haciendo desde fuera, desde la sala de espera, quizá con un programa, no sé, no tengo autoridad yo en este juego para vincular, podría, tengo conocimientos para ello, de sobra, pero no tengo la autoridad necesaria, y soy alguien que cumple con ética su, su, su... No mi trabajo, porque no, porque no trabajo, pero es mi profesión, ingeniería informática. Por eso entiendo un poquito más de lo que, digamos, de lo que ocurre, ¿no? Simplemente con analizar, digamos, contrastar datos, y mirar, vemos que cada, cada X tiempo recibimos un timeout de dos segundos, lo intentan, lo intentan, lo intentan, y luego entran a verificarlo, pero yo sigo dentro. Vemos que es muy continuado hasta que la persona entra, cuando entra y lo confirma o no, a lo mejor para el programa, lo vuelve o lo inicia, o, 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 digamos que entra, pues, con otra cuenta, ¿no?, a fastidiar a lo mejor, y tal, cuando la escondo. Cuando yo me quedo quieto, la gente se suele ir, porque, claro, puedo estar usando un programa de análisis, puedo estar enfriando el coche, puedo estar fumando un cigarro, puedo estar, o puedo estar, incluso yo, haciéndole lo mismo a esa persona, ¿no?, intentando hacerle lo mismo, cosa que no hago. Entro aquí dentro a jugar, y los kilómetros verifican lo que hablo. Vamos a seguir, como vemos, entra otro usuario, este usuario vamos a ver cuando, digamos que tenemos dos mil kilómetros, vale, sigamos. ¡Gracias! 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 Bien, como vemos, solo Bavarito tiene... tiene micrófono puesto vamos a hacer algo que no suelo hacer, pero por comodidad como ven, me gusta conducir bien tengo un buen pulso tengo... bastante práctica, la verdad voy a salir y voy a coger el Porsche es más cómodo para conducir y así a lo mejor evitamos... evitamos choques que no deberían producirse, ¿no? esto es lo que hacen ellos dejan esto así y después cuando tú vas a pasar por la... por la... cuando vas a pasar por la... estás en una carrera y vas a pasar por la carrera o sea... tú estás pero no estás estás dentro de la aplicación pero no estás vamos a ver ahora cuando hago eso, la gente empieza a irse porque lo nota raro no sabe qué hago pero ellas saben bastante bien que estoy haciendo y a lo mejor pueden pensar que tengo un programa en segundo plano y 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 vemos como están entrando ahora como suelen entrar a veces de forma masiva el porche causa efecto el porche causa efecto eh voy a quitar el micrófono para poder escuchar si alguien habla, me pide algo, alguien es buena persona, yo que se vamos a comprobarlo a ver y 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 Alguien se va. Unos minutos no. ¿Ves? Con poco ya se va alguien y después empiezan a entrar gente. Se duplica automáticamente, se duplica el mensaje porque quizás esté esa persona aquí, quizás sea esta persona, quizás no, quizás sea el spam, quizás no, pero la única manera de quien puede verificar este tipo de fallos, que, digamos, están fastidiando, digamos, el dominio de la aplicación en la zona de Europa, América del Norte y América Latina. Vemos que, y si sigo quieto, si sigue yendo gente. Pero voy a iniciar la marcha de nuevo y va a entrar, en vez de irse gente, va a entrar. ¡Gracias! Vemos cómo ocurren los teams out, vemos cómo pasan cosas hasta extrañas. Son los jugadores, están empezando a lanzar spam. Y, pues, bueno, eso lo que hace es molestar al usuario, molestar al usuario, para que el usuario se vaya, ¿no? O sea, el usuario, al final, quien se queda aquí es la persona que no paga. Y quien se va es quien paga. Y se va a pagar a otro sitio, lógicamente. Pero luego, un usuario que paga tiene más amigos que son usuarios que pagan en otro sitio y le dicen, no entres en esta aplicación porque pasa este tipo de cosas, ¿no? Vemos que, como antes entró Mike, ahora entra un compañero. Y esta persona que también es asiduo. Shaggy lleva con el mismo, yo creo que lleva con el mismo rango como seis meses, ¿no? Y lo voy a agregar porque antes era amigo mío. Tuti es una persona real que conozco real. Real. Pero real, real. Por eso le voy a decir que se marche. Y lo voy a decir que se mueve con el mismo rango como seis meses, ¿no? Y lo voy a decir que se mueve con el mismo rango como seis meses, ¿no? Y lo voy a decir que se mueve con el mismo rango como seis meses, ¿no? Y lo voy a decir que se mueve con el mismo rango como seis meses, ¿no? Y lo voy a decir que se mueve con el mismo rango como seis meses, ¿no? Y lo voy a decir que se mueve con el mismo rango como seis meses, ¿no? Y lo voy a decir que se mueve con el mismo rango como seis meses, ¿no? Y lo voy a decir que se mueve con el mismo rango como seis meses, ¿no? Y lo voy a decir que se mueve con el mismo rango como seis meses, ¿no? como vemos dejan de cometerse los team outs pero luego van a empezar otra vez van a empezar otra vez vamos a dejar esto aquí a ocurrir como ven desde que informo que es un documental pues la cosa se queda mi red plana, plana, plana una red bestial incluso con ellos aquí pero de vez en cuando se genera un lag y ese lag es provocado por ellos la apertura de los team outs no se haga nada ya que es eso no se haga nada y ya que seue que es el lag que es el lag que es este lag a esto en realidad es que están tocando la señal están tocando la señal lo que hace que luego la IP se reporte de forma automática y al final terminará de que Yanna, Arin y Apnik denieguen los privilegios que tienen las IP entonces ya la IP no sirve y es cuando el juego acaba baneado porque alguien desde una red de otro país, que encima está la cosa muy sensible está enviando y está tocando la red de otra persona que está en el otro en el otro sitio y vemos que vamos a dejar el coche quieto ahora vamos a ver qué ocurre vamos a ver qué son usuarios son cuentas que han sido creadas hace nada llevo una hora jugando y se creó esta cuenta precisamente se creó hace una hora ya está hace 5 minutos está entrando gente pero vamos a ver los niveles 50 que han hecho 4000 algo han hecho, se ha saltado el radar de la recta dos veces y Pablo 5000 vale él acaba de entrar no, Sagi cero y lleva aquí el mismo tiempo que Pablo que Biturbo Chispazo o Chiptazo como se llame no sé ni cómo no le da vergüenza ponerse ese nombre y armándola por ahí cuando después hay gente con en la palabra Biturbo delante del nick que son corredores competentes y no voy a nombrar a nadie porque realmente ahora no me acuerdo de nadie pero hay algunos seguros que hay nombraré a uno que hace años hace un año que que tuve una carrera con él tuvimos un pequeño pique y la verdad que era un corredor muy bueno y no era tan dañino como esta clase de personas Biturbo Mansori un saludito desde aquí si ve esto es muy buena empezamos picados y tal pero es una persona que sabe arreglar las cosas igual que yo acabamos muy bien corrimos juntos la última vez de putísima madre y vemos que cuando dejo el coche quieto pues dejan de producirse esas cosas esas cosas que son tan tan místicas que nadie entiende pues vamos a a a seguir a iniciar la marcha a ver y vamos a darle una hora y media y no lo voy a dar más por su 형 situación voy a poner todo The the you a the child this Prison Alexander the Oigan, les digo una canción y ustedes me tienen que decir la otra parte estrescido, o el cumplido, no importa si te voleas si te sofo te dejo vestido que me hagas a mí no por el tiro de tus tíos que está viendo mi hoja pero todos los míos son perdidos tapes, tapas, fue algo imposible que no paguen si me deben que paguen los cunas que la vientre trae y que el obispío ah 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 Gracias por ver el video.